No estoy aquí porque hay injusticia, hay familias que están siendo deportadas y sueños de estudiantes como yo, indocumentados, que están siendo tirados a la basura. Estoy acá apoyando la reforma migratoria y por eso me voy a dejar arrestar el día de ahora. En estos momentos me encuentro aquí apoyando a esta cantidad, a esta multitud de hombres y mujeres y jóvenes que esperan de este país la oportunidad que nos brinda. Un grupo pequeño de republicanos que la están entendiendo en este momento. Tenemos 218 votos en el Congreso, ya listos para votar, pero John Boehner es el culpable de que esto no suceda. Yo estoy aquí porque soy un dreamer y también soy un enfermero, entonces trabajo en una clínica sin fines de lucro donde paso viendo a mis pacientes, que muchos de ellos son indocumentados y estoy aquí por ellos. Y estoy aquí hoy día porque creo que es un día muy importante para que pase la reforma inmigratoria. Hay muchas familias que están siendo separadas, niños que han nacido aquí en Estados Unidos que no pueden ver a sus padres. Estoy aquí para pedir justicia para los 11 millones de familias que están aquí indocumentadas. Estoy aquí para salir de una vez de las sombras, ya para no estar aquí en esta esclavitud moderna. Estoy aquí apoyando a la reforma porque vemos tanta familia que están desuniendo aquí, dejándoles a los padres afuera del país, dejando a los niños abandonados aquí que sufran tantos traumas en manos ajenas. Estoy aquí para pelear por los derechos de mis padres, porque aunque yo soy dreamers, yo soy un dreamer, mis padres son dreamers también, son los dreamers originales. Son los que cruzaron y dieron todo por venir aquí y darnos una vida mejor. Y estoy aquí para apoyar a todos los inmigrantes, especialmente las mujeres transexuales que vivimos discriminación y nosotras sí podemos también. Estoy apoyando a mi hija que es una de los dreamers y cual ella tiene una excelente nota y no puede aplicar a las becas que ella tiene. Estamos aquí también por hacer un bien a este país, al cual queremos y respetamos. Es urgente que tengamos una reforma migratoria o una amnistía para todos los inmigrantes de este país, que somos los que sostenemos la economía. Ayúdenos. Apoyando a mis compañeros, amigos, hermanos, latinos e hispanos y a mi puertorriqueño, porque esto nos afecta a todos y estamos aquí para todos. Estamos acá para que todas las personas tengan derecho a poder organizarse, a tener una mejor calidad de vida. Estoy aquí apoyando la reforma migratoria. Yo creo que es justo, ya muchos años y no dan nada. Necesitamos papeles para todos con derecho a la ciudadanía. Para manifestarme frente al hecho de que tú estés en un país de manera irregular sin los documentos, no te hace ilegal y mucho menos te hace susceptible de ser perseguido por el aparato jurídico y militar del país en el que te encuentres. Le pedimos que paren las deportaciones que día con día también vemos los arrestos y el abandono de nuestros niños. Yo estoy aquí para pedirle al presidente de la Cámara, John Bainer, que tome acción ya. Él lo puede hacer, no puede solo ampararse en la regla Haaster. Él sabe que ya tres veces, a pesar de que ha habido regla Haaster, él ha llevado votación a un asunto. Ahora nosotros pedimos reforma migratoria porque es humano y es justo. Se trata de personas, no se trata de política. Estoy luchando aquí desde hace mucho tiempo, muchos años y luchamos por una reforma migratoria para ver y vivir una vida por nuestras familias que están lejos de aquí y poder algún futuro visitarlas. Tantos años de estar aquí no poder progresar por tanta lucha que hacemos en una esperanza mejor para el futuro. Tengo muchos años viviendo en este país y aunque soy ciudadana, estoy luchando por el sueño americano para que todos estos 11 millones y medio de inmigrantes tengan un lugar y un espacio tranquilo donde vivir y donde trabajar. Time is now.